Más de un centenar de periodistas independientes en Cuba sufrieron represión en este año pasado, 2019, año en el cual se contabilizaron cerca de 300 acciones violatorias por parte del régimen castrista. Tomás Cardoso tiene este informe. 106 periodistas en Cuba sufrieron algún tipo de represión durante el 2019, concluye el reporte anual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. El ICLEP informa su director general, Normando Hernández. El balance 2019, hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa en Cuba, es bueno señalar que incluye a todas las personas que ejercen el periodismo dentro de Cuba, ya sean de la prensa oficialista o cualquier otra forma de manifestación del periodismo alternativo, y también sus colaboradores y familiares de los periodistas que en algún momento durante el año hayan sufrido algún tipo de violación por ejercer la libertad de prensa. El reporte incluye 287 hechos violatorios, entre ellos 142 amenazas y agresiones psicológicas y 101 detenciones, además de la prohibición de salida del país a 28 comunicadores, concluyó Normando. Tuvimos un aumento del 75% de periodistas a quienes se les prohibió salir del país a recibir cualquier tipo de curso o capacitación en cualquier lugar del mundo donde hayan sido invitados. Desde los Araos Matanzas, el director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, comenta sobre todos los trillamientos que han sufrido miembros del ICLEP en el concluido año. Uno de los mayores problemas que confrontamos es que nos impiden la distribución de los impresos y que distribuimos de forma gratuita a los miembros de las comunidades para las cuales trabajamos. Sin duda el régimen no acepta nuestro trabajo, que de hecho es una labor comunitaria. En el reporte, el ICLEP quiso hacerle un honor al periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, actualmente cumpliendo un año de prisión en el Combinado de Guantánamo. La portada de nuestro informe trae su fotografía, decimos que está preso por decir solo la verdad y un pensamiento de Roberto Jesús que dice que no existe ningún barrote que pueda contra mi alma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.